Entre perdonar y no perdonar Y por qué decidí que no Lo que tú hiciste, lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide, tu susto me exige Que no te perdone Que no vuelva a ver más en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Pero mi pobre alma es una niña tonta Te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Que no te perdonar Eso Somos unión cumbia señores Así es Para la buena gente que está con nosotros hoy Ajá Entre perdonar y no perdonarte Mejor ya decidí que no Lo que tú hiciste, lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide, tu susto me exige Que no te perdoné Que no vuelva a verte Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ella te perdonó ¡Epa! 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 Gracias por ver el video.